Ser una chica común y corriente, buena estudiante y amable. Caminas tranquila por las calles hasta que por accidente te ves atrapada en un disturbio, definitivamente no está pasando nada bueno. Eres secuestrada y llevada a un lugar que no conoces, solo puedes escuchar voces muy leves, hablando entre ellas pero no sabes que dicen o que es lo que tienen planeado para ti. Despiertas lentamente, no te sientes bien, te das cuenta de que tu cuerpo ha sufrido muchos cambios a tal punto que puedes autolesionarte sin sufrir daños y manipular una hélice con cuchillas que ahora llevas incorporada a la espalda. Tienes que seguir órdenes de las voces que escuchas, pues ahora solo están usándote como una herramienta de destrucción, una enfermera te da órdenes de regresar al laboratorio pero sientes algo malo en ella, te rehúsas y luchas para no obedecer sus órdenes, te enteras de que esa persona está aliada con algo superior, algo inimaginable y la única manera de conseguir tu libertad es deshaciéndote de ellas. Se acerca tu momento, tu esperanza de ser libre está muy cerca, no sabías que eras tan fuerte como para detener a la enfermera y a una abominación que cambia constantemente de forma, entre el cementerio, olor desagradable y energías oscuras rodeando tu cuerpo, logras acabar con aquel ente cadavérico. Todo vuelve a la normalidad, por fin eres libre, dejas todo lo malo que pasaste y regresas a casa con tus padres, tocas la puerta y abren esas dos adorables personas que tanto amas. Mamá, papá, soy yo. Monstruo, lárgate de aquí Monstruo, no puedes creerlo, tus padres no te reconocen por el aspecto que ahora posees, abatida por lo que acaba de suceder, te vas y estando en el suelo hoy es una nueva orden, regresar al laboratorio, parece que habrá aún más problemas pero... ¿De verdad crees que puedes controlarme? La verdad es... Que tú eres el siguiente. La verdad es que puedes controlarme, 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 la verdad es que puedes